Joaquín Sánchez Charro, exconcejal del partido de General Alvarado, ha estado muy pero muy activo en este tema de los Ocupas de Grauá. Buen día Joaquín, ¿cómo estás? Buen día José Luis, un gusto poder conversar con vos, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, me pareció muy bueno que los miramarenses se involucren, porque si bien es partido de General Pueyrredón, en realidad geográficamente está más cerca del partido de Miramar que de lo que serían, digamos, los lugares más urbanos de nuestro partido, ¿no? Exactamente, si bien, como vos decías, el General Pueyrredón es una localidad que está a tan solo 10 minutos del centro de Miramar, lo que eso implica que toda la gente que pueda llegar a venir va a utilizar nuestros servicios, ya sea el sistema de salud, la seguridad, los colegios que hoy no tenemos vacantes, entonces todos los vecinos de Miramar vemos con muchísima preocupación esto, y es un poco lo que yo traté de visibilizar en el video que se terminó viralizando. Bien, de tu percepción personal y de lo que reflejás en ese video, ¿no? Hay una constante, digo, que quedó, bueno, muy dispuesta en los insultos degradantes que le dirigió Grabois a la concejal Pérez, pero es como que el grupo es un grupo como que la violencia la tiene a flor de piel, ¿no? Sí, sí, ya conocemos cómo se maneja Grabois y su gente, y lo más indignante, no solo para mí, sino para toda la comunidad de Miramar, es que una vez más este gobierno nacional le entrega arbitrariamente, porque no vamos a discutir si es legal o ilegal, y eso lo decidirá la justicia, que ya lo hizo, ya lo llegó la justicia el intendente Montenegro. Acá lo que nosotros estamos diciendo es que es de manera arbitraria. Imagínate que un vecino de Miramar se rompe el lomo toda su vida trabajando y no puede cumplir el sueño de la casa propia, y ve cómo ahora, a menos de 10 minutos de su lugar, el gobierno le regala o le entrega, como si fuese el caramelo, tierras a gente que no es de acá y que no hizo ningún mérito para merecerla. Entonces no lo podemos normalizar. Y encima, nuestro intendente no ha salido a hablar, no ha salido a manifestarse, lo que también genera una indignación aún mayor, porque nosotros, los miramarenses, los albaradenses, pretendemos que nuestros gobernantes nos defiendan, y eso no está sucediendo. Claro, no, bueno, pero era bastante obvio que el intendente de Miramar se iba a callar la boca, ¿no? Sí, sí, sí. A nosotros no, a ver, nosotros no lo esperábamos, pero la gente sí lo sigue esperando. Creo que más allá de cualquier bandera política, uno se tiene que poner siempre del lado de la gente que labura, que se rompe el lomo trabajando, y que hay que defender con un accidente eso. De verdad, nos puede complicar muchísimo. Ya de por sí, nosotros tenemos servicios eficientes en Miramar. Tenemos un hospital que no está a la altura, que nos prometieron que lo iban a arreglar o que iban a hacer uno nuevo. Eso no sucede. La inseguridad está en constante aumento. Entonces, es algo que realmente nos preocupa mucho y que queremos que no prospere. Por eso vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder evitarlo. Bueno, me parece buenísimo, digamos, que todos nos involucremos y los que tienen responsabilidades otorgadas por el voto ciudadano, mucho más todavía, ¿no? Aprovecho de preguntarte, digo, como dirigente que sos del PRO, cómo estás mirando lo que va a ser de ahora en más, sobre todo la movida provincial, ¿no? En donde, por un lado, Esper ratifica algo que yo tenía como dato de otros lados. Hay una posición de Macri y de Bullrich de ir por paso en todo y por todo. Ayer Pichetto se hizo voz de los que vienen diciendo que no, que hay que cerrar, que habría que cerrar alrededor de un solo candidato. ¿Cómo están leyendo ustedes eso? Mira, eso es algo que yo particularmente se lo dejo a nuestros dirigentes o a nuestros referentes nacionales. Ahora, en mi opinión personal, me parece que la competencia siempre es buena y sana y que le damos la oportunidad a la gente de elegir a los mejores. En este caso, a mí me tocó participar las dos veces que participé. Lo hice a través de Interna y creo que fue muy fructífera porque eso nos permitió generar una movilización mucho más grande que el general Barado y que nos terminó permitiendo ganar la elección del 2021. Eso será algo que deberán definir nuestras autoridades del PRO a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros, mientras tanto, como te decía hoy José Luis, vamos a seguir preocupados por la realidad local porque la verdad que mientras todo esto sucede tenemos una inflación galopante, la inseguridad que no para de crecer y no solo el conurbano, porque antes parecía que era todo el conurbano, pero lo debés poder vivir vos en General Porredón, lo podés vivir acá en General Barado y creo que eso es lo que hoy nos tiene que preocupar y ocupar. Sí, sí, la inseguridad es rampante en todos lados, efectivamente. Pero bueno, Bernie aparece para hablar mal del presidente Fernández. Bueno, nada, te agradezco el tiempo. Me parece que no entienden, no están entendiendo la realidad y creo que eso les va a terminar generando un golpe. Lo más triste es que se hablan entre ellos y la gente sigue sufriendo en el día a día y que no lo podemos seguir permitiendo. Por eso los que tenemos responsabilidad nos tenemos que ocupar de eso y tratar de que las cosas cambien. Sin ninguna duda. Joaquín, gracias, buena jornada. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo grande. Bueno, Joaquín Sánchez Charro, es concejal de General Barado, ha estado muy activo, hizo un viral sobre el tema, hizo un video que se transformó en viral en relación al tema de la búsqueda de la ocupación de estos terrenos y el debate que hay alrededor del mismo. ¡Gracias por ver el tema!